La población de Yarmouk sufre desde hace más de dos años el asedio a las fuerzas de Bashar al-Assad y desde abril del llamado Estado Islámico. Una catástrofe humanitaria que muestra la incapacidad de la comunidad internacional para parar las matanzas y sortear el asedio de Yarmouk. Yarmouk simboliza la ausencia de un apoyo internacional a los profesos democráticos en Siria y en el resto de la región. Lo que ha reforzado tanto a las dictaduras como a los grupos extremistas. Simboliza también la falta de solución para la ocupación de Palestina, que pasaría, entre otras medidas, por el cumplimiento de la resolución de la ONU, que insta a Israel a aceptar el retorno de los refugiados palestinos. Cualquier solución debe de empezar por el levantamiento del bloqueo impuesto por el régimen. La entrada de la ayuda humanitaria y el diálogo entre las milicias palestinas, la comunidad internacional y las frías unidas deben de cumplir sus responsabilidades. En este sentido, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad con los refugiados que llegan de Siria a nuestras costas. Muchas gracias.